¿Qué es la economía de Trump? Tenemos más empleos vacantes que trabajadores desempleados para llenarlos. El presidente allá en julio anunció un llamado a la acción cuando él quería que el sector privado actuar y tomara responsabilidad y se comprometiera para invitar a nuestra fuerza laboral. Esta sala es absolutamente un testimonio al hecho de que nuestro mejor recurso es la fuerza laboral estadounidense. Desde ese momento, más de 120 compañías adicionales han firmado su juramento a los trabajadores estadounidenses. Ahora tenemos 6,3 millones de nuevos empleos.